El Foro Económico Mundial La declaración se dio horas después de que Peña Nieto se reuniera en privado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien conversó del tema. Al ser cuestionado sobre si sería un fracaso que Canadá no se sumara al TICAN, el jefe del Ejecutivo respondió que están puestas las condiciones para aprovechar la plataforma de modernizar el acuerdo pero México ya ha llegado a un entendimiento con Estados Unidos. Para México, el principal socio es Estados Unidos, representa prácticamente el 80 y 90% de comercio que hacemos con América del Norte. He de suponer que para Canadá debe ser muy importante también el comercio con Estados Unidos, superior, incluso, al que hace con México, dijo en este debate. Peña Nieto resaltó que México espera que Canadá llegue a un entendimiento con los Estados Unidos, y mantengamos esta alianza de tres países socios en el Tratado de Libre Comercio. En el marco de los trabajos de la 73 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Peña Nieto y Trudeau se reunieron en momentos cruciales en la permanencia del TICAN, después de que Donald Trump señalara que con México logró establecer un acuerdo comercial. Cambio vertiginoso en el mundo Enrique Peña Nieto también aprovechó el panel organizado por el Foro Económico Mundial para hablar sobre el movimiento antisistema que se vive en el mundo, del que dijo es un cambio vertiginoso. Acción reciente en nuestro país Donde hoy hay un gobierno electo con un amplio respaldo electoral, y los partidos tradicionales obtuvieron la peor votación de su historia, y entre esos partidos está el mío y eso deja ver. En el caso particular de México es claro el respaldo que le dieron a una opción política y qué bueno que así sea, porque llega con una gran fuerza política quien habrá de ser el próximo presidente de México, expresó. Enfatizó que este movimiento pasa en otras partes del mundo como en Europa y en América Latina, ya que es un rompimiento de entre el status quo, de esta inercia de evolución, que yo creo que está generando bienes, pero ante una demanda de respuestas más rápidas. Se rompió con este ciclo, es un clima antisistémico.